¿Qué es la mayoría de los habitantes de la Andalucía? ¿Cómo acabamos con el paro? Consiguiendo tierra. ¿Quién tiene la tierra? Vimos que el que más tierra tenía era el Duque del Infantado, cuatro veces grande de España, y amigo personal del rey Juan Carlos, que tenía 17.000 hectáreas. Entonces nos fuimos a ocupar una finca, hemos estado 12 años en comandar la finca hasta que hemos tenido la finca, después de muchas luchas, luchas de todo tipo, huelgas de hambre, marchas, huelgas generales, ocupaciones del aeropuerto de Sevilla, del aeropuerto de Málaga, en fin, la pelea era frente al terrateniente, por una parte, y frente a la Junta de Andalucía, los gobiernos establecidos por otra parte. Cuando conseguimos la tierra, por fin, vimos que con la tierra no era bastante, se creó industria, industria de agroalimentación. Con la tierra y con la industria, es como hemos conseguido crear una gran parte del empleo que hoy tenemos, que, por diferencia, mucho más empleo que en otros retos de pueblos de Andalucía. Con la tierra y con la industria, es más lo de quien la trabaja, es como conseguimos el bienestar que tenemos. Lo que pasa es que vimos que había un tercer aspecto, que sería la democracia social, que son aquellos que no son puramente económicos, no son puramente políticos, pero que sí son necesarios. Entonces fue cuando aprendimos el tema de las viviendas. Nunca se había hecho vivienda pública en Maríno Leda. Hemos estado haciendo viviendas, más de 300 viviendas. Nosotros le damos el suelo gratuitamente, le ponemos los albañiles o los jóvenes, le ponemos los materiales, y ellos ponen su trabajo desde que empiece la casa hasta que se termine. Viviendas de 90 metros construidos, 100 metros de patio, y pagan 15 euros al mes, porque ellos son mismos quienes se fijan el precio que tienen que pagar por su vivienda. Todo el mundo gana el mismo sueldo, que son 47 euros, 6 horas y mire de trabajo. Y lo mismo gana la persona que tenga una responsabilidad, o que tenga otra, porque pensamos que todas las responsabilidades son importantes. y igualmente necesarias para la cooperativa. Bueno, nosotros decimos que aquí no tenemos cura, gracias a Dios, y que no tenemos policía, porque no podemos entender entre nosotros mismos, y tratamos de resolver los conflictos entre nosotros mismos, sin que tenga que intervenir la policía. Y bueno, nosotros hemos conseguido ese pequeño milagro en Maríno Leda, y ahora seguimos luchando por ello. A pesar de la crisis, seguimos luchando para conseguir que la tierra sea de quien la trabaja, que la industria sea de quien la trabaja, de que la vivienda sea de quien la trabaja, y de quien la necesita, y de que, bueno, pues los demás servicios, pues tengan el servicio de la gente del que menos tiene. Por ejemplo, la guardería, o por ejemplo, las piscinas, las instalaciones deportivas, etcétera, se ponen de tal manera que cualquier persona que no tenga medio económico, sí tenga acceso a todas estas instalaciones, porque pensamos que el bien común debe fijarse primero en el que menos tiene, hacia el que más tiene, y no al revés, no desde el que más tiene al que menos tiene. La soberanía ha sido raptada de los pueblos, es decir, cada vez mandan los italianos menos en su propio territorio, los franceses menos en el suyo, y cada vez más deciden las multinacionales en territorio de todos. Por tanto, yo creo que son manos extrañas las que nos gobiernan, y no es el propio pueblo, ni sus propios dirigentes, salidos del pueblo, los que tendrían que decidir, y desgraciadamente no deciden. Por tanto, nosotros tenemos que seguir luchando, tenemos que saber que lo que estamos haciendo es algo que va a contracorriente, que va a tener muchas dificultades, si tenemos que sacrificarnos, tendremos que sacrificarnos, pero tenemos que luchar por una marina leda, y si es posible, mucha marina leda, en el conjunto de Andalucía y del planeta. ¡Gracias!